Con todo cariño Si no puedo tener más tus besos, si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto, cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto, cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar apareces tú, en mi mente no te puedo borrar ¿No imaginas cuánto sufro a no estar tú? Vuelve, te lo pido Vuelve, por favor Vuelve, que te inspira a ti mi corazón Vuelve, te lo pido Vuelve, por favor Vuelve, que te inspira a ti mi corazón Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto, cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto, cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar apareces tú, en mi mente no te puedo borrar No imaginas cuánto, cuánto sufro a no estar tú Vuelve te lo pido, por favor, que te inspira a ti mi corazón Vuelve te lo pido, por favor, que te inspira a ti mi corazón Vuelve te lo pido, por favor, que te inspira a ti mi corazón Vuelve te lo pido Por favor Que te espera A ti mi corazón Vuelve te lo pido